El abuso sexual que comete un pedófilo contra su sobrina política y los recuerdos de ella ante la transgresión conforman la interesante reflexión de cómo la protagonista asume su circunstancia tras un hecho que les cambia la vida, premisa del montaje teatral, Cómo aprendí a manejar, de la dramaturga estadounidense Paola Boge. Su luz ilumina el interior del coche en el que estoy sentada, con un hombre lo suficientemente mayor como para ser mismo. Les dije ya lo apacible que está esta noche. El tema del abuso, el tema de cómo de pronto la educación y muchos otros factores hacen que uno tome ciertas decisiones que repercuten en tu vida y quisimos hablar de ello desde nosotros. Nosotros encarnamos todos los personajes. Presentada por la compañía de teatro Conejos Sin Prisas en colaboración con el colectivo Luz y Fuerza, bajo la dirección y producción de Monserrat Cataneo. El montaje se estrena este 15 de mayo en el Centro Cultural del Bosque, con las actuaciones de Sofía Espinosa, Fernanda Echeverría, Belén Aguilar y Armando Espitia. Para todos nosotros creo que es un gran reto abordarlo desde esta mujer que recuerda y al mismo tiempo representar ese recuerdo. Es un personaje complejo, es una niña y una mujer muy inteligente. También es una persona que por sus circunstancias de vidas, de entorno social, se ha visto obligada a desarrollarse muy rápido, física por un lado y mentalmente por el otro. Con información de Gabriel Vaquero e imágenes de Eric Gómez, Notimex. Por ejemplo, papá grande nunca ha lavado un solo plato en su vida.